Listo, escucha. Usaremos las poleas para llegar al pozo. Luego Daphne abrirá las rejillas de ventilación y soltará la calavera de espejos. La luz se reflejará sobre los espejos y... Las criaturas explotarán, rescataré a Scooby y salvaremos al mundo. Oh no, el ritual está por comenzar. Rápido, Shaggy, coloca esto en el pozo. Lánzala, lánzala. Venimos a rescatarlos. Shaggy, ¡deprisa! Ahora pueden hacerlo. Bueno, de nuevo en acción. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 Rápido, esconde el Daemon Ritus. ¿Quieres otra Scooby Galleta? ¡Ah, sí, bombón! ¡Scooby-Doo! ¡Scooby-Doo! ¡Ah, sí, bombón! ¿Justice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!